Primer opening en mi nueva cuenta main recluta Nivel 38 casi Tenemos 12 alfa packs para abrir No tenemos ninguna skin en esta cuenta Nos tocarán black eyes Puede ser, nos tocará una mierda Puede ser Pero eh, la confianza no la perdemos Vamos allá Empezamos con el primero 12 Primero, moradito, moradito Madre de dios Buena skin, me gusta Me gusta, buena skin Seguimos con el siguiente De una, primer morado Esto tiene buena pinta Blanquito, lógicamente primera mierda Tenía que venir Me cago en la virgen santísima Va, va Tercera alfa, pa que, nos quedan 10 Oh, legendario 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 Basura hermano Vaya basura hermano Seguimos, siguiente Quedan 9 Azulito Bueno Un amuletito guapo Bueno Vaya puta mierda Vale, seguimos Quedan 8 Blanco de mierda Vale, perfecto Empezamos bien Mira esto, bro Pero esto quien lo quiere, bro Pero esto quien lo quiere, bro Va Quedan 7 No, tío Quedan 7 Tío, con este quedan 6 Madre de dios Que puta basura de opening Que basura de skin Azulito Va Una skin de estas universal Que no tenemos ninguna Me cunde una, eh No, tío No me desees esto hermano No me desees esto hermano Joder, de verdad Abrimos Gente Va 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 Quedan 6 creo Azulito Una skin universal Que Ay Pero esto que es Pero, pero esto que es Pero esto Pero, pero A ver Esto que es Esto que es Hasta que punto hemos llegado Que Tachanka tiene literalmente Una visera en el puto casco Pero una visera De estas incrustadas Wow De locos Vale Quedan 4 Serán los 4 Black Ice Serán los 4 Una puta mierda Lo veremos en el próximo video Va 4, eh Lo tenemos, eh Sin música Oh Moradito, eh Moradito Primer Black Ice Y mi cuenta me recluta El puto Party Difuso Bro Va Azul, tío Quedan 2, chavales Quedan 2, chavales Madre de Dios Pero como vas a ir esto En una partida Hijo Que te ven desde Cancún Que te ven literalmente Desde Frankfurt Me cago en la hostia Va Quedan 2, chavales Va Que los 2 últimos Sean Black Ice Va Va No, tío Último Último Le vamos a dar Le vamos a dar con el pombo Y al drop de la música Literalmente O le damos con el nabo Le damos con el nabo Pregunta seria Le damos con el nabo Como lo hacemos Le damos con esto Vale O con el nabo Yo creo que el nabo Yo creo que es mejor opción El nabo Porque el nabo Da buena suerte Yo creo que si Yo creo que el nabo Da buena suerte De verdad Si le damos con el nabo Se viene Black Ice Se viene Black Ice Si se viene con El nabo Le damos con Vamos Sacamos un Black Ice Le damos con el nabo Le damos con el nabo Le damos con el nabo Le damos Le damos con el puto nabo Le damos con el puto nabo Ya está Soy por solo Quiero que lo ha dicho Le damos con el puto nabo Va 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 eh Va eh Hostia Pero claro Tengo que poner esto Tengo que poner esto A ver Un segundo Hostia Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Darle con el nabo Va a ser complicado Hostia Como le doy con el nabo Como le doy con No eh No Está complicado Va Va Si Vamos a ver que tal Vale Tengo un pavo aquí Muerto Ok Eh Vale Entra Bomba localizada No nos queda un enemigo Está leitera Superdoba Si pero En puenting Hay menos adrenalina Es que Yo estoy loco No no Por eso te digo Y por eso mismo te he dicho Me ha preguntado el pavo este Y Pablo ya estás No el pavo no Pero me ha preguntado una persona ¿Te gusta sentir adrenalina Con actividades peligrosas? Yo puenting si que lo haría Porque me gusta sentir esa sensación Pero tirarte de un puto paracaídas Estamos locos Tío No no En paracaídas No no podría hacerlo La verdad No podría Y yo creo que no es estar loco Bro Es Pues simplemente Si tú lo haces Lo veo muy bien Que lo hagas y ya está Tío Sin más Yo no lo haría Tío Ni de coña La verdad No es El estar loco El tener más huevos Que otro No Yo lo veo así Lo veo que Bueno ¿Tú te querés tirar de un puto avión Con un puto paracaídas? Hazlo tío Yo me tiro de mi puente Que estoy muy tranquilo en mi puente Por cierto gente Como digo Para la gente que está en directo Y no se ha dado cuenta todavía Estoy haciendo un sorteo De un battle pass Que quedan dos días Para que acabe Que es lo que acabo de poner el bot Es totalmente gratis Participar Vale Podéis participar todo el mundo Y podéis participar Todas las veces que vosotros queráis Vale Así que como digo Participar si queréis Y bueno Si tenéis suerte Lleváis un battle pass De eso no se habla Vale Sabía que te ibas a poner A recargar putito Vamos Let's go Es que buena Que buena Rondas fáciles Rondas ahí rapiditas Me gusta Let's go Que buena Si señor Yo digo que hay un black ice Podría ser Podría ser No tenemos skins En esta cuenta Así que bueno Veremos a ver que tal Así que vamos a ver que tal Ojo por aquí Y me la pega Tío Me la pega ¿Por qué? ¿Por qué me pasa este tipo? Ah no Me ha matado el lesión Vale 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 Me ha matado Porque yo digo Es imposible que me mate Quiero decir Es putamente imposible Es literalmente imposible Vale Vale Vamos a ver que tal Vale Nada Esta gente se la hace Esta gente con un bleach Entra de una Tal Ganamos la partida Rápido Darme un segundo Que me voy a apuntar El título de un vídeo A ver Un segundo Vale Ya está Ya estoy en buena Eh chavales Me gusta 3-0 Rondas rápidas Nice De hecho Y ahora con el bleach Muerto Venga amigo Para que sigas viendo ahí Lo que es un poquito Venga Toma Venga Si 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 Tu 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 Pero escúchame Mira lo Tío Bravo Tío ¿Te gusta el anime? No Nunca me Nunca me Me ha gustado No es que no me haya gustado Sino que nunca he tenido El interés De verdad Como el tema El tiktok Nunca Nunca me ha gustado El tiktok Y no que nunca me haya gustado Es que simplemente Nunca me ha llamado la atención Así que nada Vale Perfecto Pues nada Pues perfecto Pues 3-0 Nos vamos para dormitorios Vamos a pillarlos Let's go gente Vamos a ver que tal 3-0 Me gusta Hay que finalizar Esta partida 4-0 Finalizarla rápido Y de una Let's go Mañana habrá Si por supuesto Mañana habrá Como siempre Y como todos los días Mañana Habrá directo Y como todos los días Chavales ¿Lo pensáis que hago directos En otras plataformas? No Siempre YouTube Representando Siempre YouTube Chavales Va De hecho Confiamos Ok Vale Voy a hacer incluso spam pick Y vamos a ver Si me sale bien Y tengo la suerda ¿No? Voy a chutarme Lo primero Vamos a darle Un poco de tiempo A los chavales estos Para que hagan Rapid tal Chocasitas Vale Nos chutamos Y salimos Perfecto Y salimos ahora Ah todavía no ha salido Bueno perfecto Soy un puto desgraciado Vamos Vale perfecto Vamos allá gente Toma Buen tiro Eso es ¿Dónde está? Wow Por piquear Me pasa por piquear Estaba el pavo En la furgoneta No En el coche Wow Qué nivel hermano Qué cojones De locos tú De locos hermano Qué nivel tú He's pushing He's on your left Vale He's pushing He's pushing No F tío F tío Vale Está Está el ace en la puerta No No se lo come No se lo come Ay Si no Tendría que haber detonado No tendría que haber detonado Tío Bueno Lo tiene ahí Ya en el bridge No Tiene uno en ático Y otro en el bridge He's on bridge ¿Veis? Vale Uno en ático Y el otro en el bridge One is on bridge De las cuales son áticos Va Se complica Bueno Último En el bridge Vale Va a hacer pre-fart Yo creo ¿No? O no le va ni Ni a hacer pre-fart ¿He entrado ya? ¿He entrado ya? Buah Yo creo que no lo va a matar Gente No No lo va Ahí sí La mira cerradita Sí Pero como le emita Mucha de una Eso es Buena Vale Eso es ¿O anda? Buena 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 Yo creo que ahora No sé dónde está Está plantando ¿Por qué ¿Por qué le deja Plantar? Buena GG Sí señor Nice Let's go Nice Qué buena Tío Buena Sazuga ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué buena GG Gente pues 4-0 Partidas rapiditas Subimos a nivel Creo que es ya 38 38 Puede ser ¿Qué nivel estamos? Yo ya no sé Ni en qué nivel vivo Nivel 38 Yo creo que llegamos ¿Verdad? Yo creo que sí ¿Verdad? Hay que Hay que Hay que llegar a nivel 38 Va Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Me queda un poquito Me queda Yo creo Que nos vamos a quedar muy cerca De nivel 38 Gente Nos vamos a quedar muy cerca Tío Nivel 38 Va Le hacemos Le hacemos Le hacemos Le hacemos Le hacemos Los hay